Hola que tal amigos, les saluda Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy, vamos con las informaciones de inmediato, con nuestra primera información de tus noticias hoy. Aquí hayan el cuerpo del jovencito de apenas 15 años, lamentablemente, que fue arrastrado por las corrientes marinas en la playa de Luquillo, en la parte posterior de los kioscos en Luquillo. Este niño de apenas 15 años fue encontrado a unos 400 metros de la orilla, según Nino Correa, informó esta tarde a los medios televisivos. La policía informó del hallazgo del cuerpo sin vida de este jovencito de 15 años, que fue arrastrado por las corrientes marinas de la playa, detrás de los kioscos de Luquillo, ayer domingo. El menor, identificado como Aniel Ayala, París, fue arrastrado, como les dije, por las corrientes marinas, en hechos ocurridos a las 3 y 30 de la tarde de ayer domingo. El personal de manejo de emergencias estatal, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como agentes de la División Marítima de Pura, localizaron el cuerpo sin vida del menor, sustrayendo el mismo del mar. El cuerpo fue hallado en el área del balneario de Luquillo y fue identificado por familiares, según se informó. Eso fue esta tarde, hallaron el cuerpo del jovencito arrastrado por las corrientes, mientras que hoy, señoras y señores, una mujer murió ahogada en una playa, en el área de Piñones. La segunda muerte, en menos de 48 horas o 24 horas, una mujer murió ahogada tras haber sido arrastrada por las corrientes marinas en horas de la mañana de hoy, en el kilómetro 6.2, en el área conocida como Piñones. La femina no ha sido identificada por las autoridades, personal de la Unidad Marítima de Piñones, junto al Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6 de Carolina y el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación. Sería la segunda muerte, en menos de 24 horas. Por otro lado, empleados que se acojan a la Ley 80 de Retiro no podrán volver a trabajar en el gobierno, así lo aclaró esta tarde el gobernador de Puerto Rico. Las 1.200 plazas de empleados gubernamentales que se acojan al retiro bajo el concepto de la Ley 80 no podrán ser llamadas nuevamente. Según establece la Junta de Control Fiscal, dijo el lunes el gobernador Pierluisi, establecimos los criterios para que pudieran tener el 50% del retiro asegurado. Esas personas que se retiren no podían tener puestos esenciales en el gobierno. Ese es un requisito. El otro requisito es que el gobierno no vuelva a reclutarlos luego de que se retiren, dijo en una conferencia de prensa. Hoy, según el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, la Junta estableció quiénes serán los empleados que se puedan retirar. Básicamente, la Junta estableció quiénes eran los empleados. Eso se hizo en coordinación con las distintas agencias de gobierno. Los empleados solicitaron, los jefes de agencia tuvieron que analizar nuevamente la lista para asegurar que no eran necesarios o no eran esenciales. Así que ya esto básicamente es la lista final que estableció la Junta. Nosotros luchamos por más. Es la realidad. Pero reconocemos que dentro de ese proceso de reestructuración, la Junta tiene la última palabra y ellos determinaron que eran ciertas personas que se podían retirar. Sostuvo Marrero Díaz. Señoras y señores, no podrán volver a trabajar con el gobierno los empleados que se acojan a esta ventana de retiro. Así lo especificó el gobernador de Puerto Rico en conferencia de prensa. En otras informaciones, señoras y señores, arrestan a dos sospechosos de cometer carjacking en el área metropolitana. Vamos a la información inmediatamente. Estos dos sospechosos de carjacking fueron arrestados en la tarde de hoy. Agentes del negociado de inteligencia, adcritos a la superintendencia de operaciones especiales, arrestaron en el área de la cancha del barrio Quebrada Cruz de Toalta a estos dos hombres sospechosos de cometer varios carjacking en el área metropolitana. Según información preliminar, en el lugar fueron arrestados dos hombres de 42 y 45 años y se le ocupó un arma de fuego, cargadores y municiones. Durante la tarde de hoy, estos están siendo entrevistados por la División de Robos de Investigaciones Criminales de Bayamón y el caso será consultado con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes. Señoras y señores, en otras informaciones, un hecho interesante y poco común. Una mujer va y recoge sus artículos en una farmacia, ve el precio muy alto y sale corriendo y no paga por ellos. Esta mujer se robó estos artículos de farmacia y no los pagó porque estaban caros. La mujer golpeó a un empleado y salió corriendo de la farmacia con los productos sin pagar. El negociado de la policía busca a esta mujer cuyo huyó de la superfarmacia en Guaynabo con varios artículos que dijo que no pagaría porque estaban muy caros, según indica el informe preliminar de los hechos suministrados por las autoridades a eso de las 12 y 50, casi a la una de la tarde de hoy. Esta mujer entra al referido establecimiento y comienza a colocar productos en una canasta. Acto seguido, le manifiesta a un empleado que no fue identificado que los productos están caros y que no iba a pagar nada. La mujer luego agredió al empleado y se marchó corriendo con los productos. La propiedad robada no fue valorada. Al momento se desconoce el paradero de esta mujer. El agente Alfredo Frese se investigó preliminarmente y refirió a la División de Investigaciones Criminales de Bayamón. Esto fue en Guaynabo. El alcalde de Vieques pide que se cuenten los pasajeros para maximizar el cupo de las lanchas que van desde la Isla Grande hacia la Isla Municipio. José Yunito Corosino exigió a la empresa encargada del transporte marítimo a la Isla Municipio HMS Ferris a que realice un conteo de pasajeros en las embarcaciones antes de zarpar para maximizar el cupo de las lanchas de pasajeros al igual que las de carga. Sus expresiones se dan luego de que el pasado sábado un grupo de viequenses denunciara que no se les permitió abordar la embarcación en el muelle de Ceiba. Lo sucedido ayer, o sea, el pasado sábado en el terminal de lanchas de Ceiba fue totalmente inaceptable. Reconocemos que acontecieron una serie de actos que nunca debieron ocurrir, dijo el primer ejecutivo, pero eso no es razón para dejar bajo el sol a un grupo de atletas viequenses que regresaban a su hogar luego de una competencia deportiva. Si el sistema indica que todos los boletos están vendidos, es peritorio contar en la embarcación a ver cuántas personas realmente entraron a la embarcación y de haber espacio como tiende a suceder a veces, pues las personas, muchas personas muchas veces no acuden a pesar de que compraron el boleto, permitir que esos espacios se utilicen. Así lo dijo el alcalde en declaraciones escritas, a contar a los que viajan desde y hacia la isla municipio de Vieques desde Ceiba. Si tienes multas de autoexpreso, tienes multas de autoexpreso, conoce cómo podrías intentar eliminarlas. El periódico Globocero nos tiene esa información. Si usted es usuario de autoexpreso y tiene multas que entiende que no le corresponden, tiene varias opciones para impugnarlas a través de los portavoces de prensa de la Autoridad de Carreteras y Transportación. La empresa recordó que el ciudadano que no esté de acuerdo con las multas impuestas, la cual se refleja en la licencia vehicular e impide la renovación del Marbete de no pagarse en su totalidad, puede solicitar un recurso de revisión para intentar eliminar sus infracciones. Sin embargo, la Autoridad de Carreteras no contestó preguntas del periódico Globocero dirigidas a conocer qué opciones tienen las personas que ya impugnaron la validez de una infracción antigua, de la cual entienden o intentaron recientemente y que les impide renovar su Marbete. Hasta tanto se pague la totalidad y se determine que esta no procede. Señoras y señores, el 31 de julio pasado, en medio de la avería general que dejó a miles sin posibilidades de cargar sus cuentas o recargarlas o pagar sus multas de autoexpreso de manera electrónica desde sus teléfonos o desde una computadora, el periódico Globocero visitó por tercera ocasión las oficinas centrales del operador del sistema de cobro de peaje y encontró una extensa fila de ciudadanos que intentaban pagar o revisar infracciones. Muchos de estos encontraban disgustados porque adinieron en conocimiento de que las multas cuando descargaron o imprimieron su licencia vehicular y las vieron allí reflejadas. Sorpresa, cuando usted necesita renovar su Marbete y en su licencia aparecen varios boletos de tránsito vinculados con el pago de peajes a través de autoexpreso. Es un problema serio que tienen muchas personas. En el ámbito internacional, en North Charleston, Carolina del Sur, las autoridades buscan en dos lagos de Carolina del Sur a un jet militar que al parecer se estrelló luego de que el piloto pudiera eyectar en un incidente registrado este fin de semana. Eyectares, ellos aprietan un botón y salen volando del avión y tienen un paracaídas para caer. El piloto, cuyo nombre no fue divulgado, saltó en paracaídas sin percance y aterrizó en un vecindario del North Charleston a eso de las 2 de la tarde del domingo. Fue trasladado a un hospital donde estaba en condición estable, indicó el domingo la mayor de la Infantería de Marina, Melanie Salinas. El cabo Cristian Cortés, de la 2ª División Aérea de Infantería de Marina, dijo que hubo un percance con un F-35B, un Lysin 2 y que el lunes la búsqueda estaba en el desarrollo. Los pormenores del hecho estaban siendo investigados, se añadió. El avión, el jet, no aparece en ninguno de los lagos, se está buscando todavía. Por último, pero no menos importante, inicia la semana del veterano puertorriqueño desde el 18 de septiembre, que es hoy, y un colectivo de veteranos de Pong se honró hoy al veterano de guerra de la Guerra de Corea, el legendario pelotero Desiderio de León Colón. Le llamamos la leyenda a un grupo de veteranos de la región sur que habildió en un proyecto hasta lograr la aprobación de la Ley 163, que establece la semana en la que se encuentra el 18 de septiembre de cada año como la semana del veterano puertorriqueño. Reynán Ortiz Feliciano, veterano de guerra de Vietnam, explicó que los motivos de dicha ley es reconocer la aportación de todas las generaciones de veteranos puertorriqueños de diferentes conflictos bélicos al ejército de Estados Unidos y que se reconozcan en igualdad de condiciones con los de la nación. El proyecto comenzó a fraguarse en el 2003 y se convirtió en ley el 23 de septiembre del año 2014. Al año siguiente, los soldados boricos han sido reconocidos en el más alto nivel de Congreso de Estados Unidos y son incontables sus aportaciones, expresó Ortiz Feliciano durante la actividad. Puerto Rico recibe sobre 50 millones de dólares en pensiones y veteranos a un puesto de sobre 6 billones para los servicios médicos y de otra índole en esta clase. Fondos que se quedan en la economía del país, enfatizó Ortiz Feliciano. La actividad en la que iniciaron la semana se dedicó para ayudar a otro pelotero destacado en el vejido puertorriqueño, México y Estados Unidos, el gran desiderio de León. Entre varios reconocimientos al centenario pelotero natural de Guayama, estuvo presente el pastor de origen coreano Samuel Choi de la Iglesia Buenas Nuevas de San Juan, quien reconoció al desiderio como lo conocen, así como a tantos otros soldados boricuas que intervinieron en este caso particular en la guerra de Corea. Señoras y señores, ahí lo vemos junto al periodista José Esteves y la persona en cuestión que hizo la entrega del reconocimiento a Desiderio de León. Enhorabuena para nuestro desiderio, nuestro amigo Desiderio de León. Señoras y señores, agradeciendo como siempre el que estén conectados con nosotros, nosotros siempre conectados con ustedes y agradeciendo cada minuto que nos dedican. Gracias por siempre estar pendientes de lo que hacemos acá, lo hacemos con todo el corazón y con toda nuestra pasión como periodistas. Gracias. Les habló Junior Muñiz. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales y darle, 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 tilín, tilín a la campanita para que le aparezcan nuestras nuevas producciones. Lo dijo Junior, gracias. Estas son tus noticias hoy. Gracias. Gracias. Gracias.